TVO Informa, es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. Con la presencia de autoridades, directivos, representantes de asociaciones gremiales del Consejo de Desarrollo y Organizaciones Sociales, asumió por concurso de alta dirección pública el nuevo director del hospital, Ricardo Valenzuela Saez de Rengo. Se trata del quinesiólogo Eduardo Peñalosa Acevedo, quien posee una amplia trayectoria en el área de la salud. La nueva autoridad se desempeñó hasta hace poco tiempo como director regional de Junaev. Años atrás fue seremia de salud y director de los hospitales de Peumo y Coelemu, región del Bio Bio. En su currículum destacan diversos cursos en salud pública, un MBA en la Universidad Europea de Madrid, magíster en gestión y liderazgo en organizaciones. Tenemos un nuevo director por alta dirección pública que tiene hartos desafíos por delante, entre ellos el proyecto del nuevo hospital de Rengo, el incorporarlos a la eficiencia hospitalaria y otras cosas más que son importantes de cumplir con los indicadores que están dentro de su ADP. Y a don Osvaldo darle todas las gracias por todo el trabajo realizado durante todo este periodo y esa experiencia que él tiene. Le hemos pedido que siga trabajando con nosotros, colaborando en otro espacio, en la dirección de servicio. Feliz de estar acá en el Hospital de Rengo. Para mí es un desafío súper importante desde el punto de vista profesional. La temática salud pública es un tema que lo he desarrollado y lo he trabajado durante harto tiempo en distintas áreas. Y esperamos sacarlo adelante, ya que también es importante reconocer que se ha hecho un buen trabajo dentro de este hospital. El periodo que ha llevado el director saliente, Osvaldo, ha sido también un gran trabajo. Y hoy día tenemos que seguir en pos de este desarrollo, seguir avanzando para poder concretar acciones que vengan en directa relación, no solamente a los habitantes de Rengo, sino que también a los habitantes de toda esta micro área al cual el hospital es cabecera. Se ha hecho el traspaso de la dirección bajo el mandato de la ley, cumpliendo con todos los aspectos reglamentarios que ello significa. Y evidentemente que es un hito también para el hospital, puesto que este primer paso establece ya las bases generales para que el hospital de Rengo vaya complejizándose y vaya convirtiéndose en un hospital de alta complejidad, mucho más resolutivo, con miras a que el proyecto que próximamente ya se iniciará vaya dando su fruto. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua.